Música Hermosa soberana, cual sultana, Nicaragua de sus lagos al rumor, al rumor y a sus hijos denodados, los soldados del honor Hermosa soberana, cual sultana, Nicaragua de sus lagos al rumor, al rumor y a sus hijos denodados, los soldados del honor Siempre libre y hechicera Siempre libre y hechicera su bandera, su bandera ven flotar y a pasible se reclina cual hondina de la paz Siempre libre y hechicera Siempre libre y hechicera su bandera, su bandera ven flotar y orgullosa cual deidad, cual deidad nuestra altiva el noble pecho en defensa del derecho y su santa libertad Amén